Música Que ni los vientos que corren, que ni los vientos que corren, razón te darán de mí. Que si, que si, que no, que no, así con la cerradía, hay como si fuera el recuerdo, hay el descubro vida mía. Que ni los vientos que corren, 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 que no, así con la cerradía, hay como si fuera el recuerdo, 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 hay como si fuera el rec ¡Gracias! 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 ¡Gracias!